¿Qué pasa gente? Aquí es Ruzo Calmicro, en el vídeo de Pokémon Masters lo que vamos a hacer va a ser abordar la nueva actualización que hemos tenido dentro del juego No todo lo que se ha terminado hoy, que es mucho, por lo cual vamos a tener más vídeos hoy, pero sino lo que ya está dentro del juego, lo que tenemos ahora mismo Pero antes de empezar con el vídeo señores, si os molan mis vídeos, molan mis contenidos, molan mi canal, os molan los vídeos, os molan los Pokémon Masters Considerad señores, suscribicionaros al canal y darle un pedazo de indicación al vídeo, para así apoyarme señores a seguir haciendo contenido de este vídeo, jueguito para vosotros Y que la familia del canal de Rizuka siga subiendo como la espuma, como diría el famoso cantante de reggaetoncio Vale, también señores, son ahora mismo cuando estoy grabando esto, las 8 menos 10 de la noche, no sé cuándo lo subiré, pero imagino que antes de las 9 lo intentaré Pero hoy a las 9 de la noche estoy en directo en twitch.utv barra Rizuka, horario de España, hablando sobre todo de la nueva actualización allí en directito con vosotros Así que espero que os pase todos por allí señores, dicho hecho ya señores, empezamos ya con la temática de lo que sería el vídeo Vale, tengo algo bastante interesante que deciros, mirad, algo, han hecho una nueva actualización que en el apartado visual lo han hecho bien Mirad, aquí, ahora podemos ver, veis mi manita, ves el click, pone Poké Festival, o sea, Poké Festival Ahora, cuando hay un banner especial, como son los de los festivales, lo vamos a ver dentro del juego, o sea, vamos a tener ese reclamo visual a que existe ese banner Entramos aquí, mirad, a ver si carga, si no voy a tener que activar los datos móviles Suele pasar esto cuando carga la tienda, no sé por qué, a ver, quito esto de aquí, dejo los datos simplemente Nos da error Pero ahora debería esto de cargar rápido Ahora, mirad lo que tenemos aquí Ahora vemos aquí, por así decirlo, este reclutamiento Y como es un Poké Festival activo, lo vemos como de color arcoiris, lo cual llama a que tires, llama a que tires algo Y también te pone aquí en azul Poké Festival Te llama así un reclamo visual, entras y mirad Ahora vemos aquí en grande, probabilidad de 5 estrellas de un 10%, o sea, ser Ahora también nos está señalando ahí en grande que en los Poké Festivales hay un 10% de 5 estrellas Esto es un buen reclamo para que la gente tire más quemas Yo aquí veo que han hecho un buen punto, la verdad Les doy, les doy mi like aquí Por cierto, lo quería comentar Tiré el otro día, después de que me tocara Metagross Ya en el vídeo que he subido los sumos lo podéis ver Ya os vaticino que me tocó Metagross Pero tiré un single fuera de cámara simplemente por tirar Y me tocó un dupe de... ¿Cómo se llama? De Feraligator De Feraligator me tocó un dupe, así que mira Mejor que mejor Vale, señores, algo muy tocho que se viene Que me lleva la gente preguntándome muchísimo tiempo Carlos Ryuzuka, ¿cuándo va a volver Mewtwo? ¿Va a volver Mewtwo? ¿Va a volver Mewtwo? Yo siempre he dicho, sí, sí va a volver, sí, sí, sí Pero no sé cuándo Yo no soy un desarrollador de Pokémon Masters No tengo idea de cuándo va a volver Mewtwo Pero ahora, señores, ya tenemos por seguro Que Mewtwo va a volver, señores Va a volver el evento de Mewtwo, ¿eh? Lo tenemos ya, de hecho, mirad De hecho han puesto esto nuevo por aquí, en la tienda En la cual podemos intercambiar objetos de Mewtwo Mirad Podemos cambiar las latitas estas rojas de Mewtwo Por megáfonos de Mewtwo Y viceversa Las de bronce por las de bronce Y las de plata por las de plata Y después, también los megáfonos Los podemos cambiar también por las botellitas A mí no me sirven de nada Porque me dio tiempo a farmear a Mewtwo hasta el 120 Y con todos los movimientos Pero oye, si a alguien le hace falta La verdad es que está bastante interesante 31 días Así que esto me hace pensar Que debe quedar poquito realmente Para que entre Mewtwo Porque si esta tienda dura 31 días Imagino que la expandirán con más cosas No creo que esperen 31 días Para meter a Mewtwo en otra tienda nueva Que os cogerán esta tienda Y la expandirán Y meterán más cosas del evento de Mewtwo Así que mira Mejor que mejor Para los que no tenéis a Mewtwo O no tuvisteis tiempo O no estabais jugando Y no los farmeasteis Ahí lo tenéis, señores Altito Mewtwo y Giovanni Sinceramente, para mí Es el mejor Pokémon legendario Free to Play De todos los que ha sacado Pokémon Master Así que Os quiero ver a todos ahí Dándole cañita al evento A full, señores No quiero que os empanéis ninguno, eh Otra cosa también Que sale por aquí en las news Que a mí me dejó tocadísimo Lo he visto esta mañana Y madre de Dios Cambios en los niveles máximos, señores Lo importante de aquí Los 5 estrellas No cambian nada Siguen al 120 Pero atentos Ahora los 4 estrellas También suben al 120 Y los 3 estrellas Se quedan al 115 Ya no son 3 estrellas Al 110 Y 4 estrellas Al 115 Ahora son 3 estrellas Al 115 Y 4 estrellas Al 120 Ni tan mal, eh De hecho, mirad Os lo voy a enseñar aquí Para que veáis que Que es real Mirad Los he subido todos ya Todos los que tenía que subir Están todos subidos Mirad Este 4 estrellas Nivel 120 Osaset Ahora simplemente La única diferencia que hay Entre los Pokémon De 5 estrellas Y de 4 estrellas O de 5 y de 3 Antes era que era 120, 115 y 110 Que a mí la verdad Que me parecía lo más correcto Pero han decidido poner También los 4 estrellas Al 120 Y los de 3 estrellas Al 115 Entonces ahora la diferencia Entre los 5 estrellas Y los de 4 estrellas Simplemente es Los stats base Que tienes Por ser un 5 estrellas Me explico Voy a quitar el filtro A ver Tenemos este de aquí 5 estrellas Que lo tenemos A 0 de 20 Y ya tiene estos stats Pero si tenemos este 4 estrellas Y le subimos Todo esto de aquí No sé si lo podré Subir al tope Pero bueno A ver Lo máximo que pueda Creo que no me da No me da Pero mirad Aquí lo tengo al 17 Cuando lo subiera 3 puntitos más Ya tendría los stats Base De un Pokémon De 5 estrellas ¿Entendéis? Mirad Como cambia De 414 A 448 Y así También las demás Estadísticas Esa sería la única Diferencia que tendríamos Ahora entre los Pokémon De 4 estrellas Y de los de 5 Ya el nivel Se ha equiparado Así que La brecha que había Entre los de 5 Y de los de 4 Se ha equiparado un poco Siguiente ¿Qué más han puesto También en esta actualización? ¿Qué estrellas Dentro del juego Que podamos ver? A ver Vamos a mirarlo aquí Para chequearla A ver Ahora las parejas de compis Esto es lo que os iba a enseñar Esto lo voy a dejar Para el final Vamos a enseñaros esto también Hemos ajustado el nivel máximo De las parejas de compis ¿Vale? Esto también lo hemos visto Hemos aumentado La cantidad de experiencia Seguida en algunas ubicaciones O sea Algunas misiones ahora Han aumentado La cantidad de experiencia Que nos da No sé si alguna Nos dará una cantidad De experiencia muy tocha Como para farmear Ahí Nivel de los Pokémon Ya se verá Ha salido la actualización Y la gente Ya que con recuaza Consiguieron miles Y miles Y miles De De libros Para subir nivel La gente no se estará Enfocando mucho en ello Por cierto Para subir a todos vuestros compis Al menos a mi Lo que yo he gastado Para subir a todos mis compis Del 115 de 4 estrellas Al 120 Y del 110 Al 115 de 3 estrellas He gastado aproximadamente Unos 2000 Libros de subir Experiencias dorados O sea Ser Vais a gastar Muchos libros Si queréis Poneros al Todo al máximo Como lo han actualizado Yo he gastado mis 2000 y pico Y ya Me lo he quitado de en medio He estado a lo menos 15 minutos Simplemente mejorándolo todo Pero me lo he quitado de en medio Siguiente Ahora es posible ver Los detalles de la ubicación En todas las ubicaciones Con batallas Si Miradlo Os lo voy a intentar enseñar Yo no lo he visto Pero me mandaron una Una foto con esto A ver Mirad Han cambiado eso también Uh Ahora sale diferente Han cambiado el HUD De hecho Mola Mola Han cambiado los colores y todo Ahora es más llamativo Vale Aquí tenemos los retos de X Mirad Si nos metemos aquí En esta batalla Partida rápida Y nos metemos aquí Le damos a detalles Detalles del jefe Mirad Ahora podemos ver Todo lo que hay aquí Podemos ver que va a sacar a Medicham Aquí a Sok Después Este aquí con Keldur Después va a cambiar a Tro Y este a Medicham Podemos verlo todo Antes de que empiece Señores Antes solamente veíamos esta parte Que eran las recomendaciones De lo que hacer en esta misión Que nos recomienda paralizarlo Y confundirlo Pero ahora vemos Todo lo que pasa Vemos sus debilidades Así que Ni tan mal Ni tan mal Esto que han actualizado Un paso hacia adelante Bastante bueno En tanto A comodidad Y bienestar De los jugadores del juego Siguiente Vale Notificaciones de la actualización Aquí también Ahora es posible consultar Las parejas de compis Que aparecen Su tipo Vale Esto es lo que acabamos de ver también Los datos de una partida interrumpida Se guardan Esto no nos importa Tampoco Hemos corregido Algunos errores de menor importancia Bien Hemos ajustado Algunos apartados Del comportamiento De la IA O sea La inteligencia artificial La han mejorado O ajustado Ahora A lo mejor Aunque tengamos con Chato El último movimiento aprendido Hará poder reservar Habrá mejorado De hecho la IA Hasta ese nivel De que ya los Pokémon Hacen las cosas realmente Que nosotros queremos que hagan Yo no lo he probado todavía No lo he puesto en práctica Ya el tiempo lo dirá También hemos corregido Algunos errores menores De menor importancia E implementado mejoras Si Las mejoras son las mejoras visuales Por ejemplo Que hemos visto aquí Así que mira Por ahí bastante guche Así que por ahí le doy mi like La verdad Lo están haciendo bastante bien Por ahora De ahora Lo último que os quiero enseñar Que ya han Habilitado Para que se puedan ver Dentro del juego Las habilidades fortuitas Para los que no sepáis Que os las enseño por aquí Mirad Me meto en cualquier compi No importa Uno al azar Pikachu El primero Vemos aquí que tenemos Movimientos Habilidades pasivas Y aquí tenemos Las habilidades fortuitas Que todavía No se le puede clicar Como veis Está como en oscurito Pero son cosas Que tienen que ver Con la battle villa O sea La battle villa Está al caer Para conseguir Las habilidades fortuitas Nos tendremos que pasar La battle villa Y diréis Y diréis Que esas habilidades fortuitas Pues son unas especies De pasivas Que tienen ya nuestros Pokémon Que tendrán nuestros Pokémon Y les podemos enseñar A la que nosotros queramos Las iremos consiguiendo Y se las podemos enseñar A quien queramos Y lo que nos dan Son unos efectos Extra beneficiosos Cuando ciertas condiciones Se cumplen Me explico Esto es un ejemplo Que me estoy inventando Imaginaos que tengo Una habilidad fortuita Que lo que hace Es que cuando Pikachu Paraliza No cuando Pikachu Cuando un Pokémon Paraliza al enemigo Nos aumenta El ataque especial En más 3 Pues si se la damos A un Pokémon Que pueda paralizar Fácilmente al enemigo Cuando lo paralice Nos aumentará El ataque más 3 Es por poner un ejemplo ¿Sabes? O a lo mejor Cuando quemas a un enemigo Le metes Mil de daño extra Por algo De la habilidad fortuita ¿Sabes? Son Todavía no se sabe nada Son meros ejemplos Simplemente van a ser Efectos extra beneficiosos Y cuando se cumplan Ciertas características Los vamos a activar Van a ser como habilidades activables Pero no las activamos nosotros Sino cuando cumplimos Las características Y bueno señores Aquí está ya todo Lo de la actualización de hoy Se ha venido bastante cargadita Además con muchísimas Muchísimas cosas Que se han datamineado Que ya Tengo que sacar más Y más vídeos todavía hoy Pero bueno Ya se me está yendo El tiempo encima Pero bueno No importa A las 9 de la noche Señores En twitch.tv Barra del azúcar Horario español Lo tendréis ahí Espero que os haya gustado El vídeo señores Dadle un pedazo de licación Y una suscripción Al canal para más contenido Por aquí me despido señores Sed felices No olvidéis beber agüita Para manteneros hidratados Duchaos para menos de los otakus Y hasta la próxima señores Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!